¡Hola amigos de Cocina Sabroso con Mai! El día de hoy vamos a preparar un delicioso, rico, saludable desayuno bajo en carbohidratos como los muchos que tenemos ya en el canal. Te invito a que lo prepares, lo disfrutes en familia y lo único que te pido es que me regales tu dedito arriba y me apoyes a compartir esta receta. Comenzamos, verás que fácil es prepararlo. Vamos a comenzar con dos calabacitas, yo tengo estos dos colores así que los voy a utilizar. Les cortamos las orillas, partimos por la mitad y vamos a sacar unas láminas así de esta manera, que no nos queden ni muy gruesas ni muy delgadas, de esta manera lo haremos con las que vayamos a ocupar. Cuando las tengamos listas vamos a sazonar con pimienta negra molida, ajo en polvo y orégano seco. No les vamos a poner sal para que no suelten el agua que contienen. Utilizaremos algún queso que nos sirva para derretir, por ejemplo mozzarella o alguno que sea de tu preferencia. En esta ocasión yo voy a utilizar este queso oaxaca, queso de hebra, para quesadilla, no sé cómo lo conozcas. Así que me di a la tarea de deshebrarlo muy bien. Este paso siguiente será opcional. Vamos a preparar una salsa que nos va a quedar súper deliciosa, muy rápido y sencillo, pero si tienes alguna salsa puedes brincarte este paso. En un comal o una sartén ya caliente y a fuego medio alto vamos a poner un pedazo de aluminio para que no se nos vaya a manchar nuestra sartén. Agregamos tomatillos verdes ya limpios y sin la hoja, algunos chiles picante que te gusten, en mi caso voy a utilizar dos jalapeños, puedes usar serrano o de árbol como tú mejor lo prefieras, cualquiera te va a quedar muy delicioso, un pedazo de cebolla, un par de dientes de ajo y un jitomate rojo. En lo personal me gusta para contrastar un poco lo ácido del tomatillo verde. Cada que tú los veas así ya quemaditos, asaditos, los vamos a ir volteando todos y así lo estaremos haciendo hasta que estén completamente asados por todos lados. Una vez los tengas asados por todos lados así, mira, que se vean bien bonitos y bien sabrosos si tu casa huela súper rico, entonces los vamos a retirar en nuestra licuadora y aquí voy a aprovechar para enviar un caluroso saludo a Cecia Álvarez de San Francisco, California, Julie Henn de Neucalpan, Estado de México, Marcela Guzmán de Colombia. Muchísimas gracias a todos por sus tan lindos comentarios. Si te gustaría que te envíe un saludo, déjame dicho en los comentarios y también de qué país me estás escribiendo. En general, les mando saludos, abrazos y besos a todos mis suscriptores. Mira, como ves, de esta manera nuestro comal o sartén no se va a manchar y quedará súper limpio. Simplemente tiras el aluminio a la basura. Ahora a nuestra licuadora vamos a agregar un poco de sal al gusto, algunas ramas de cilantro, tapamos e iremos a licuar, también depende cómo te guste. Si bien licuado, en lo personal lo hice nada más así en unas pulsaciones para que quede, como decimos nosotros, martajadito. Y mira qué deliciosa, rápida, sencilla, pero bien sabrosa salsa acabamos de preparar. Que esta salsita te va a servir para unos tacos, para unas tostadas. ¡No hombre! ¡Súper deliciosa! Regresaremos a nuestro mismo sartén o comal y aquí vamos a agregar porciones de nuestro queso. Formando como si fueran unas tortillas, también dependerá qué tan grandes las quieras preparar. Yo no las voy a preparar ni tan grandes ni tan pequeñas. Y sobre cada una de ellas agregaremos nuestras deliciosas y ricas rebanadas de calabaza. Y como en lo personal estoy usando los dos colores de calabaza, entonces agregaré una rebanada de cada color. Ahora pondremos más queso sobre ellas, haciéndoles como una tapaderita, como una tapita se puede decir. Y lo que queremos es que el queso de la parte de abajo se dore. Esto nos tomará alrededor de entre un minuto y medio a dos minutos. Cuando ya veamos que el queso de la parte de abajo está dorado y así como color cafecito, entonces con una espátula nos ayudaremos para darle vuelta a cada una de ellas y esperaremos que el queso dore del otro lado para poder retirarlas. Pasado alrededor de dos minutos y ya viendo que el queso de la parte de abajo, mira, también está ya bien doradito, las vamos a ir retirando en un plato con un papel absorbente para que absorban el poco aceite que haya dejado el queso. De esta manera volvemos a repetir todo el procedimiento hasta terminar con las que vayamos a preparar. Todo también dependerá de qué tan grande sea tu familia. Y si al terminar con las que vas a preparar te quedaron calabacitas, no te preocupes porque no las desperdiciamos. Las ponemos sobre nuestro sartén o comal y como ya están condimentadas, simplemente lo que vamos a hacer es asarlas por cada uno de los lados por alrededor de un minuto y medio, dos minutos, a lo mismo que hicimos con el desayuno y de esta manera tendrías unas calabacitas súper deliciosas. Se llegó la hora de servir nuestro delicioso y rico desayuno. Mira qué bonitas quedan, es más, ni parece que tengan vegetales por la parte de adentro. Voy a acompañar mi desayuno con un pedazo de un rico y delicioso aguacate. Mira, el acompañamiento es totalmente al gusto, no precisamente tienes que acompañarlo con estos ingredientes. Puedes agregar los ingredientes que tú más prefieras. También puedes poner lechuga, crema, más queso por encima. Estoy poniendo algunas rebanaditas de las mismas calabazas que asamos también y claro, no podía faltar esta deliciosa y rica salsa que preparamos. No quedó tan picosa, así que para mí está perfecta. Se llegó la hora de la verdad y así que vamos a meterles cuchillo para mostrártela por dentro. Guau, mira qué delicia, es como si hubiéramos preparado tortitas de vegetales, pero si te fijaste, súper fácil y sencillo. Y de esta manera puedes disfrutar de otro delicioso y rico desayuno con toda tu familia. Espero lo prepares y lo disfrutes. Y hablando de disfrutar, pues yo me voy a quedar aquí disfrutando este delicioso desayuno que preparamos el día de hoy. Que por cierto, mira, a mí también me gusta ponerle de esta manera las calabacitas asadas por encima y formar como si fuera un taco, porque pues yo y mis tacos, ¿verdad? No los puedo dejar y de esta manera, mira, guau, los disfrutas súper deliciosos. Y disculpen mi peinado, pero esta mañana me levanté a hacer esta deliciosa receta para todos ustedes. Espero la hayan disfrutado. Gracias por haberme acompañado. Dios me los bendiga. Dejándoles mi abrazo sabroso, como siempre me despido. Buen provecho para todos. Gracias. Gracias.